Los temas de día. La puerta giratoria. El jefe de policía habló de la inseguridad y encendió la polémica. Apuntó a la justicia y la acusó de soltar a los delincuentes que ellos detienen. Pidió más leyes que contengan a los ladrones y poder trabajar en conjunto. Luego de las amenazas, le prometió seguridad a la familia del hombre que se defendió con una katana. Ajustados a la ley. Desde la justicia salieron a responderle al jefe de policía. Negaron esta situación y como prueba aseguran que las cárceles están desbordadas. Aseguran que entienden a la gente, pero ellos deben cumplir las leyes y garantizar los derechos de las personas. Como si fuera ayer. A dos meses de las trágicas inundaciones en las sierras chicas, poco se hizo y todo sigue igual. En la localidad de El Manzano, los vecinos aseguran que se olvidaron de ellos. Nadie se acercó a preguntarles cómo están y a arreglar lo destruido. Las calles están intransitables y no tienen cómo entrar o salir de sus casas. El mosquito sigue picando. Ya son 139 los casos autóctonos de dengue en la ciudad desde febrero. Aunque la provincia afirma que el brote está contenido, en la última semana se sumaron 10 nuevos casos. Advierten que las condiciones climáticas ayudan al mosquito y piden seguir con la prevención. Vivir para contarla. Un hombre se tiró al río para escapar de los ladrones. Sucedió esta mañana cuando fue sorprendido por un delincuente mientras iba a pagar la boleta de PEC. Tras arrojarse, fue arrastrado por la correntada y debió ser rescatado por los bomberos. El hombre internado en el hospital de urgencias cuenta la odisea. La bronca no es pasajera. La paciencia de Martín Aguirre llegó a un límite. Cansado de esperar el colectivo que lo lleve a trabajar, bloqueó el tránsito en plena Juan B. Justo. Es discapacitado y denuncia que los coches con rampas demoran hasta tres horas. Reclama que la empresa Autobuses Santa Fe cumpla el cupo de colectivos adaptados para discapacitados.